Bendito es el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina Esta suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Oh, oh, oh Te digo esta, bendita tu luz Amor Bendita es reloj Bendito es lugar Benditos tus besos Amor, amor, que bendiga tu mirada